En Chiapas, el gobierno del estado impulsa la educación, la salud y el combate a la pobreza, de tal forma que las familias accedan a mejores niveles de bienestar, aseguró el gobernador Manuel Velas Cocueyo, al señalar que a la fecha se han destinado más de 10.300 millones de pesos para la Cruzada Nacional contra el Hambre, con el objetivo de combatir la pobreza y la marginación. El mandatario estatal explicó que dicha estrategia permite mejorar los niveles de bienestar de la sociedad chapaneca en su conjunto, ya que beneficia a dos de cada tres habitantes. Velas Cocueyo precisó que para elevar la calidad de la educación, una de las más altas prioridades de esta administración, se destinaron 1.837 millones de pesos, con lo cual se construyeron 1.912 nuevos espacios educativos y se incrementaron en un 388% las escuelas de tiempo completo, en beneficio de 73.000 niñas y niños, en su mayoría de localidades marginadas. El gobernador indicó que en beneficio de más de 47.000 familias que habitan en municipios de alta y muy alta marginación, se construyeron 3.677 viviendas y se realizaron diversas acciones, entre las que destacan pisos, muros y techos firmes, fogones y servicios básicos. Para apoyar a los grupos indígenas, gestionamos recursos por 397 millones de pesos para realizar 63 acciones, entre las que destacan construcciones de sistema de agua potable, electrificación, tratamiento de aguas residuales y alcantarillado en 29 municipios de nueve regiones con población indígena, explicó Manuel Velasco Cocueyo. Gracias. 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 Gracias.